Bienvenidos a los servicios informativos locales en este lunes 26 de agosto. Con la celebración del Día de San Luis en la jornada de ayer, se daba por concluida la Feria de Sabinillas. Unos festejos que han resultado todo un éxito de participación de vecinos y visitantes que han disfrutado a lo grande del programa diseñado por fiestas. Vecinos y visitantes han disfrutado desde el pasado jueves y hasta este domingo de los festejos de la Feria de San Luis de Sabinillas, gracias al programa diseñado por el área de fiestas, dirigida por Daniel Muñoz, y que ha resultado todo un éxito. Tras la coronación de las reinas y damas juveniles e infantiles de la jornada del jueves, el acto central del viernes fue sin duda el emotivo pregón realizado este año por el vecino Juan Oliva Rondón. El sábado, los Juegos Populares en la playa, a cargo de la Hermandad de la Virgen del Carmen y San Luis de Sabinillas, y la Feria de Día, tomaban el protagonismo. Y por la noche se pudo disfrutar del gran concierto de la cantante Erika Leiva, bajo el nombre Más que Coplas. En la jornada del domingo 25, Día de San Luis, se llevaba a cabo la Santa Misa en honor al Patrón de Sabinillas, que fue cantada por el coro de la Escuela Municipal de Música, y seguidamente la procesión que recorría las principales calles de Sabinillas, acompañada de la banda de música y de cientos de fieles. Estos actos fueron organizados por la Delegación de Cultura que dirige Alba Jiménez y la Hermandad de la Virgen del Carmen y de San Luis de Sabinillas. La Feria de San Luis concluía con un espectáculo pirotécnico. Hay que mencionar que además del Día del Niño, las atracciones tuvieron precios populares durante todos los días de feria, gracias al acuerdo alcanzado por parte del área de fiestas y los empresarios. Por último, cabe destacar a los grupos Compás Flamenco, Latidos, Atrium, Los Mundos de Yupi, la Escuela de Expresión Corporal y la Escuela de Música y Danza, que hicieron vibrar a todos los asistentes durante estas fiestas. Tanto el responsable de fiestas, Daniel Muñoz, como el alcalde de la localidad, Mario Jiménez, agradecen la amplia participación en cada una de las actividades diseñadas en el programa de la Feria de San Luis 2019. Gracias. Gracias.